Cristian, empecemos por comentar un poco qué es lo que se busca destacar con estos premios nacionales de eficiencia energética. Sí, los premios los vamos a estar entregando hoy a eso de las 10 y 30 de la mañana en la Torre Ejecutiva. Lo que se destaca en estos premios son las acciones que toman distintas organizaciones y empresas en pos de lo que es la eficiencia energética. Y no solo se destaca las acciones o las inversiones que tienen que hacer, sino un capítulo muy importante que es el trabajo que hacen en lo que es el cambio cultural, que es un componente importante de la eficiencia energética, y las acciones que también toman en relación a la comunidad y a su entorno. Entonces intenta tener varias aristas y abarcar todo eso. Recordemos que también ahí no solo aparecen empresas, sino que también, por ejemplo, escuelas que participan en Túnicas en Red también son premiadas ahí. ¿Podemos dar algunos ejemplos de esas distintas líneas que mencionabas en el plano de las inversiones, en el plano del cambio cultural o las acciones en el entorno? Sí, a ver, por ejemplo, locales comerciales que cambian todas sus vitrinas o sus heladeras, ese tipo de cosas, o a veces detalles más específicos como el gas con que refrigeran, o sí, el gas con el que refrigeran. Y, por ejemplo, empresas que incorporan movilidad eléctrica, que han incorporado para su quehacer, han cambiado la flota a movilidad eléctrica. Que también ahora, hace poco, tuvimos la expo de movilidad eléctrica y lanzamos también algunos programas para seguir impulsando lo que es la movilidad eléctrica. Por ahí va uno de los cambios principales, el cambio en las flotas, digamos, en cuanto al impacto que puede tener. Sí, porque es el uso más intensivo que se da y es donde realmente podemos tener un impacto en los cambios de emisiones. Los objetivos de lo que es la política de movilidad eléctrica no solo es la eficiencia energética, sino también esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, porque hoy el transporte sigue siendo un componente muy importante de emisión. ¿Cómo se posiciona Uruguay en relación a la región en el uso o en la aplicación de estos hábitos sostenibles? Uruguay se ha destacado muy bien en la región y recordemos que también estamos transitando lo que llamamos la segunda transición energética. Muchos países hoy en día recién están comenzando lo que es la primera transición, lo que Uruguay tuvo como la primera transición que consistió en descarbonizar la matriz de generación eléctrica. Entonces eso ya Uruguay lo posiciona en un lugar muy importante y esta segunda transición lo que busca es el componente de eficiencia energética, el de movilidad eléctrica y la posible economía que se viene del hidrógeno verde. Estábamos hablando, vos mencionabas el tema de las empresas y cambiar las flotas a los vehículos eléctricos. ¿Qué pasa con la población en general? ¿Es como una sugerencia para todo el que pueda hacerlo o hay distintos usos de los autos eléctricos que podrían ser mejores para unos que para otros? Sí, hay distintos usos. No solo todo el que pueda, sino aquel que tiene el uso más intensivo le va a salir mucho más rentable y va a recuperar la inversión antes que alguien que en realidad tiene un bajo uso del vehículo. Ahí recordemos, lo que hizo esta administración fue quitarle los impuestos a las importaciones de los vehículos eléctricos. Eso hizo que más marcas y modelos aparecieran en el mercado y eso bajó, esa oferta que creció bajó bastante los precios. Y un beneficio que tiene después de que te compras el vehículo eléctrico es poder presentarte a los certificados de eficiencia energética, que eso te premia el ahorro que tuviste al cambiar tu vehículo. Entonces, en aquellos usos intensivos es un dinero bastante interesante que reciben luego del año de uso. El usuario común. El usuario común. Está abierto para todos. Y además algo que se cambió en este periodo fue los certificados antes se presentaban por un único camino. Ahora hay medidas estandarizadas y no estandarizadas. Y los vehículos eléctricos están dentro de estas medidas que llamamos estandarizadas porque son más fáciles de poder evaluar. Ahora, entonces, hoy por hoy, quienes entran por este camino, las medidas estandarizadas están significando el 86% vehículos eléctricos. Y no solo de los que entran, sino también de los recursos que van para ese lado. Prácticamente todo lo que se va desartificado por medidas estandarizadas van hacia vehículos eléctricos. Expliquemos un poco más en qué consiste eso. Porque justamente este mes comenzó lo que ustedes llaman la fase 1 de la obligatoriedad del etiquetado de eficiencia energética para los vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que implica? Ahí te corrijo. A ver, dale. Es para todos los vehículos, van a, entran, o sea, incorporan lo que es el sistema nacional de etiquetado de eficiencia energética. Hoy lo vemos en los aires acondicionados, los calefones, las heladeras y freezers. Entonces, prontamente vamos a ver también lámparas, lámparas LED. Entonces, los vehículos van a entrar, entran en ese sistema. La fase 1 incorpora los vehículos a combustión. A partir del 28 de septiembre, los vehículos a combustión que entren al país están obligados a llevar esa etiqueta a la hora de ser exhibidos. No solo físicamente, sino que también en lo que es publicidad, publicidad web, impresiones, tienen que llevar esa etiqueta. Cuando hablamos de etiqueta, ¿es la etiqueta que vemos cuando compramos un calefón o una heladera? Es distinta, es distinta. Porque acá lo que se muestra es el consumo del vehículo y las emisiones. Los datos del vehículo, marca modelo, pero además tiene el consumo en ciudad, el consumo en carretera y el consumo mixto. ¿Mixto entre ciudad y carretera o entre nafta y... No, no, entre ciudad y carretera. Porque la etiqueta es para... 100% eléctrico. Es para ese vehículo. La primera etapa son los vehículos a combustión. En marzo entran los híbridos, los enchufables y no enchufables. Y en un año, el 28 de septiembre del año que viene, entran los vehículos eléctricos. Ahí está. Y ahí completamos este proceso. Entiendo que las etiquetas que vamos a empezar a ver en esta primera fase no van a ser buenas desde la perspectiva de la eficiencia. Entran los vehículos a combustión. Sí, sí, sí. A ver, el objetivo acá es que la persona tenga información objetiva para poder comparar y tomar decisiones de compra. Es parte de esto del cambio cultural, es eso. Es poder tener información objetiva para las decisiones de inversión, que son importantes. Recién hablabas de la decisión, la acción que se tomó de bajar los impuestos a las importaciones de autos eléctricos, como una acción que fomente la compra de los autos eléctricos en nuestro país. Pero no necesariamente eso, esa liberación de impuestos, se va a ver traducida en un mejor precio para el consumidor final. O sea, no hay una revolución que obligue a quien comercializa ese auto que lo está importando sin impuestos a que no aumente su ganancia en el margen que se le genera, ¿o sí? Puede ser, pero al haber ingresado más marcas y modelos, eso amplió la oferta. Siempre cuando tenés más oferta, los precios tienden a bajar. Y lo vimos, se comprobó, los precios bajaron. Hoy un auto eléctrico, ¿cuánto está saliendo por encima de un auto convencional? ¿Un 30% más? Sí, hay de todo precio. Tenés vehículos que arrancan los 20.000 dólares, pero hay algunos que arrancan que están un poco menos. Y después depende de quién lo vaya a comprar, porque si podés acceder al leasing te sale más barato. Ahí hay, digamos, una gama también amplia de lo que es vehículo eléctrico. ¿Y ustedes están siguiendo la evolución de cuánta gente común, digamos, se está volcando hacia el mercado eléctrico? Seguimos el global. A números cerrados del 19 al 23 aumentó 1.420% el parque liviano, digamos. A lo que teníamos a mitad de año se habían vendido lo que se vendieron el año pasado. O sea, se va duplicando año a año. Hoy significa del total de ventas de vehículos, los vehículos eléctricos, el 7%. Probablemente estemos muy cerca de cerrar el año con el 10% de esa venta. Y se han adelantado las proyecciones que teníamos porque habíamos proyectado para más o menos 2030 que significara el 10% de las ventas los vehículos eléctricos. Y eso, la verdad, que se ha adelantado bastante. ¿Y cuál es la visión que ustedes tienen de los vehículos, los híbridos, digamos, los que tienen una parte de funcionamiento a combustión pero también lo hacen con energía? Son vehículos que tienen una mayor eficiencia, evidentemente. De todas formas, la visión es seguir a flotas completamente eléctricas. Donde se pueda, sí. Sí, sí, donde se pueda hay que seguir incentivando a ese cambio de flota. Y repito, donde se pueda y teniendo en cuenta el uso intensivo, que es el que genera mayores emisiones. Perdón, hace un tiempo recibimos acá en esta mesa a un grupo de usuarios de autos eléctricos que nos planteaban algunos problemas que estaban teniendo. ¿Lo viste? Los recibimos. Ah, los recibieron, ahí va. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué pasó con eso? Porque había cuestiones de carga en la vía pública, otros del costo de la tarifa. ¿En qué quedó esa situación? Los recibimos y actuamos. Tenemos una mesa de movilidad eléctrica que funciona en el ministerio, pero ahí están los privados, está el sector público, está la academia. Y ahí se decidió, por un lado, lo que es la interoperabilidad de la red. Se creó un grupo para trabajar en lo que es la interoperabilidad de la red. Y a partir de, o con el RAFE, vamos a financiar un estudio de demanda para ver dónde tienen que ir los nuevos puntos de carga y la potencia disponible que hay para esos puntos. UTE, hoy por hoy, es UTE el que está trabajando fuertemente en hacer esa incorporación de cargadores y hacer el recambio de cargadores. Porque no olvidemos que tenemos una red extensa de cargadores cada 50 kilómetros, pero en su mayoría han sido cargadores de corriente alterna, que son los que llamamos lentos. Hoy por hoy se están incorporando y se están reemplazando esos cargadores y se pretende tener un punto de carga rápida cada 100 kilómetros. Además de eso, prontamente se va a estar instalando lo que llamamos la primera electrolinera en el país, que es a partir de una donación que hace Huawei, de una estación de carga de 12 mangueras. Eso va a ser muy importante para, bueno, para justamente esto de seguir incorporando lo que es la carga rápida. ¿Dónde se va a instalar eso? Eso se va a instalar cerca de lo que era la vieja facultad de veterinarias que UTE tiene ahí un centro de formación y tiene, digamos, la subestación que se requiere para poder alimentar esa electrolinera. Entonces va a estar por ahí. O sea que la primera electrolinera no estaría ubicada en una estación de ANCAP, por ejemplo. No, es una estación solamente con cargadores eléctricos. Porque ahí hay, me imagino, una discusión para dar. De hecho, el primero que le escuché la palabra electrolinera fue al presidente de ANCAP, Alejandro Stipanissi. Porque primero los tiempos de carga van a ser un poco mayores, entonces él hablaba de un concepto que implica dar otro tipo de servicios mientras los vehículos se cargan, más allá de que la carga sea un poco más rápida, un poco más lenta. Y también está la pregunta sobre el futuro de ANCAP en la medida de que él empiece a dejarse utilizar el combustible fósil. Sí, eso es como lo de la eficiencia energética. Parte también de un cambio cultural de, bueno, ahora no es paro lleno del tanque y sigo, sino que tengo que cambiar un poco la rutina para tener en cuenta esos tiempos de carga. Pero ANCAP viene trabajando con Duxa y UTE en justamente incorporar cargadores eléctricos en estaciones de servicio ANCAP. O sea que habría como dos tipos de electrolinera, si se quiere, o dos tipos de lugares de carga. Sí, es que hoy ya tenemos esa infraestructura que hay que aprovechar. Los privados también están interesados porque hemos tenido conversaciones en los otros sellos, en los sellos no ANCAP, digamos, incorporar también el tema de cargadores eléctricos. Ahora, está claro que un auto eléctrico es más barato porque no tenés que comprar la nafta y también es más amigable con el medio ambiente porque no tiene el motor de combustión. Ahora, ¿qué pasa con la batería del auto eléctrico cuando se deja de usar? Porque algunas críticas sostienen que esa batería de litio, si no estoy equivocada, es en sí misma mucho más contaminante que las emisiones que salían del motor de combustión. Sí, se está trabajando en eso, el Ministerio de Ambiente está trabajando en la reglamentación de esa disposición de las baterías, pero en paralelo también desde la ericción hay un grupo que se armó para trabajar el tema baterías y se está continuamente formando y revisando la experiencia internacional, sobre todo para el segundo uso, porque esas baterías que salen de los vehículos tienen un segundo uso. El miércoles, por ejemplo, estuve por la UTEC de Rivera y ellos están trabajando con distintos prototipos de cosas y uno de ellos, que era un sistema para monitorear lo que es la caminaria rural, tenía sus baterías, o sea, es autónomo, tiene un panel solar, y las baterías que tiene ese producto que están pensando son recicladas, por ejemplo. Hay toda una gama de posibilidades, digamos, para ese segundo uso de baterías. Muy bien, Cristian Nieves, Director Nacional de Energía, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar recibiendo a los ministros. Gracias.